¡Power! 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 Soy Sergio Arau, me invitaron a hacer la voz de Rulfo, y bueno, Rulfo, ¿no? Juan Rulfo, el Juan Rulfo. La verdad es que fue muy emocionante, siempre con el miedo de hacerle un homenaje a Rulfo. Hombre, el Llano en Llamas, vaya pinche libro. Siento que uno no tiene que, como artista, no tiene que hacer muchas cosas, no es un problema de cantidad, es un problema de calidad, y Juan Rulfo es el perfecto ejemplo. Soy Rulfo el fotógrafo, hay muchos Rulfos. Trabajar con Fermín fue muy fácil, la comunicación es muy clara y muy directa, y el proyecto me emociona mucho, entonces fue realmente un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!